¡Taiwán! Jóvenes sonorenses partirán este lunes hacia Taiwán para prepararse en áreas claves como semiconductores, automatización y electromovilidad como parte del Plan Sonora. Son 30 alumnos de Ingeniería de la Universidad de Sonora, Instituto Tecnológico de Hermosillo, Universidad Estatal de Sonora, Universidad de la Sierra, Instituto Tecnológico de Guaymas, Universidad Quino e Instituto Tecnológico de Sonora. Siempre había querido irme a intercambios, siempre mi sueño siempre fue buscar mejores oportunidades. Para mí y para mi estado siempre fue el traer pues nuevas innovaciones de otros países. Entonces cuando me llegó este intercambio fue como que anillo al dedo. O sea, fue más que perfecto en el pues ya casi terminó mi carrera. Entonces fue como que te especializas, terminas y puedes conseguir un trabajo. Los jóvenes estarán durante 10 meses en las universidades de Tsinghua University, Chengkong University y Southern Taiwan University of Science and Technology en Taiwán. El intercambio académico surgió como parte del Plan Sonora con el fin de formar talento sonorense en áreas de especialización como semiconductores en el país que es el principal productor de estos componentes a nivel mundial. Los alumnos estarán en este periodo en Taiwán para que al regresar compartan su formación y conocimiento al estado. ¡Taiwán!